Sopa de pescados resucita muertos. Empezamos poniendo las espinas y cabezas de pescado junto a las cabezas de los langostinos y una cebolla en gajos gruesos. Horneamos en el grill hasta que se tuesten. Mientras vamos poniendo ingredientes en la olla express. Media rama de apio, una zanahoria, la parte verde de un puerro bien lavada y tomate seco en aceite de oliva. Aparte, limpiamos los calamares quitando los interiores y marcando la piel con un cuchillo en zigzag. Para que se combe al guisarlo. Va a quedar súper chulo. Añadimos las cáscaras de los langostinos también a la olla. Poco sabor tienen, pero oye, peor estirarlas. Ponemos también las espinas y cabezas de pescado y mariscos y la cebolla que ya habíamos tostado en el horno. Toda esta mezcla va a dejar un sabor estupendo a nuestra sopa. Rascamos el fondo de la bandeja y metemos también todos los jugos que quedaban en ella. Es el momento de añadir un chorrito de vino blanco y agregar 3 litros de agua. Dejaremos que suba el hervor y bajamos el fuego al 2 para dejar que se cocine durante 20 o 25 minutos con la tapa cerrada pero sin presión. Después colamos el caldo y añadimos la pasta. 4 cucharadas, una por persona es más que suficiente. Volvemos a cocinar en la olla durante 5 minutitos más o menos hasta que la verdura y la pasta esté al dente y después agregamos el pescado en daditos y los tacos de langostinos. Apagamos el fuego porque simplemente ese calor residual será suficiente para cocinarlos. Terminamos con un poco de perejil picado y ¡hala! ¡a resucitar!